La energía que tienes y que sí que quieres poner en tus clientes, entregarla. Si yo estoy enfocando mi tiempo en hacer sesiones de claridad, llamadas de venta, no voy a poner mi tiempo en dar lo mejor dentro de las personas que ya están dentro del programa. Si tú pones tu tiempo en editar, no vas a dar lo mejor en el día de la boda, tener la energía más alta para transmitir lo que quieres transmitir, captar con lo que quieres captar de ellos. Entonces, es elegir dónde pones tu energía al final. Y para mí solo hay dos formas de poner la energía, tiempo y dinero. Es que o cambias el tiempo por dinero, que es lo que se está acostumbrado a hacer en todo el mundo, que es trabajar ocho horas al día a cambio de dinero, o creas esa estructura que te permita generar dinero sin que dependa de tu tiempo. Que está claro que tu tiempo va a estar ahí puesto. Sí, porque hay que dedicarle tiempo a todo, claramente. No vamos a decir que aquí ahora un negocio se construye de la noche a la mañana y que los resultados llegan durmiendo. Obviamente no. Pero el tiempo que decides poner, que tenga un foco, que tenga un sentido, que esté alineado, que se pueda delegar lo máximo posible, que haya partes que se puedan automatizar. Saber dónde sí aportas valor y dónde estás restando. Y esto es algo que hablé el otro día, en el podcast anterior, en el último que hicimos. Y esto es así. O sea, un trabajador que cobra ocho horas al día va a cobrar esto y nada más. Hagas mucho o hagas poco, vas a cobrar esto. Claro, si haces poco, pues te van a despedir. Si hacen mucho, van a estar contentos contigo y como mucho te van a subir esto al suelo. Y cada vez te apretan más. Y cada vez te apretan más porque como saben que has trabajado esto, pues ya te van a exigir esto. Si trabajas menos, pues van a decir, tío, ¿qué pasa? O sea, en cambio teniendo tu propio negocio, ¿no? Porque a lo mejor puedes trabajar dos horas al día y generar esto. Porque lo estás generando. A lo mejor hay un mes que generas esto. Que a mí me ha pasado. Un mes que cobras, yo qué sé, cinco mil euros. Y hay otro mes que cobras cien. Entonces, ahí está el balance de en qué invertimos el tiempo. ¿No queremos invertir en lo que nosotros queremos? En nuestra familia, en pasar tiempo con nuestra pareja. O invertirlo directamente todo en nuestro trabajo. Porque para mí eso es estar en un trabajo convencional. Pero mira, es que voy a más, ¿eh? Esto también pasa a quien tenemos nuestro propio negocio y no ponemos el límite. Porque yo nunca he trabajado por cuenta ajena, pero he sido la peor jefa que podía existir en el mundo. Y estaba autoempleada por mí misma con el látigo 24-7. Claro, te iba a decir la peor jefa en cuanto a ti. Claro, claro, la peor jefa conmigo. No descansas, no paras, no... O sea, al final ya no es solo si eres cuenta ajena o si eres tú o lo que tú quieras. O sea, yo digo esto porque emprender no es aquí, wow, ¿no? La salvación. Pero para mí sí que es la única manera de vivir como deseas. Porque tú tomas tus propias decisiones. Lo que tú decías, ser el jefe de mi tiempo, ¿no? El dueño de mi tiempo, has dicho. Bueno, a mí me gusta decir ser la líder de mi tiempo. Yo escojo dónde lo pongo. Claro que dentro de mi negocio hay cosas que no me molan tanto, que no me divierten tanto. Sé que mi negocio lo requiere. Pero cada vez... Aunque esto vaya un poco en contra de lo que dice... Claro, pero tú puedes decidir, entre todas esas cosas que hay en tu negocio, tú puedes decidir qué haces y qué no haces. Justo, eso es. Cada vez elijo más dónde sí quiero estar, qué sí quiero hacer. Aunque haya cosas... Claro, a mí ahora digo, vale, yo tengo mi negocio, mi proyecto de drones, que yo lo que quiero es grabar. A mí lo que me mola es ir con el dron a grabar. Y luego el de las bodas, claro, el de las bodas yo decía, vale, en una boda, ¿qué tengo que hacer? Tengo que grabar la preboda, la edición de esa preboda, luego la edición de ese vídeo que proyectamos en la boda con esas imágenes de la propia boda, terminar la boda de grabar y luego la edición de todo. A mí lo que más me generaba ese ruido, ese espacio mental, ese... es la edición. Entonces lo que he hecho ha sido, vale, ¿esto no me gusta? Lo delego. Yo eso en un trabajo normal no lo puedo hacer. Porque me dicen, oye, tienes que editar eso. Y lo tengo que editar. Al final esto es un negocio consciente. Ese es el concepto que yo también he decidido para hablar dentro de... Soy muy pesada con Mamá y Beye Emprende, pero es que ahora es mi realidad y mi día a día, ¿no? Y es el tema de un negocio consciente, que para mí es saber quién eres tú, qué funciona para ti y qué eliges. Y eso está muy alineado al final también con tu diseño humano. Aunque tú no tengas ni idea de diseño humano, tú eres proyector. Entonces tú necesitas que otros hagan tus ideas, ejecuten tus ideas. Yo soy generadora, yo soy de ejecutar, ejecutar, ejecutar. ¿Sabes qué pasa también? Me pierdo en... Sí, como yo puedo con todo, hago todo. Y ya elijo lo que de verdad me entusiasma y donde de verdad quiero poner mi energía. Pero conocerte y alinear tu negocio y tus decisiones, a quién eres tú, cómo funcionas tú, para qué has venido al mundo, al final es lo que te hace disfrutarlo y obtener resultados. Sí, porque los resultados van a venir cuando estás disfrutando de ello y no estás preocupado por, joder, es que tengo que hacer esto. Porque si no, también vienen resultados que tampoco significan nada. O sea, yo considero que he tenido muy buenos resultados años atrás, sin ser tan consciente de lo que soy ahora, pero ¿a costa de qué? A costa de mi salud física y mental, básicamente. A costa de mi tiempo, claro. Y ahora no me plantearía volver a ser madre si no tuviera el negocio que he creado. Porque si yo no puedo estar con mi hijo, no le veo sentido. Eso es algo que siempre hablamos, que no queremos criticar a nadie, que hablamos bajo nuestra propia experiencia, que cada uno puede hacer lo que considere oportuno. Eso es. Pero yo tampoco. Yo si no pudiera despertarme todos los días y darle desayunar a Leo y estar con él, el tiempo que haga falta, no lo haría. No lo haría tampoco. Porque es que no le veo sentido tener un hijo, decir, ala, al colegio. No, claro. Es que al final tener un hijo no es hacer check en esa lista de lo que me han dicho que tengo que cumplir, ¿no? Ese trabajo fijo, esos hijos, esa casa, ese coche, esas vacaciones de verano. O sea, no. Un niño no es para hacer check en la lista. Un niño es para acompañarlo, para vivirlo, para sentirlo. Con todo lo que conlleva. Y eso es algo que lo hablé el otro día contigo y que pensaba desde hace mucho tiempo. Y el otro día leí un artículo sobre una chica que decía eso y hubo mucha controversia porque ella decía que no quería ser madre, que no quería traer a este mundo, que se está yendo a la mierda, una vida. Porque le parecía muy egoísta y hubo mucha gente, pues, bueno, ya podéis imaginar lo que le decían. Pues yo durante mucho tiempo pensaba eso. Digo, pero si es que, ¿para qué vamos a traer vidas a este mundo? Que es que no, bueno, se está viendo con todo, como las guerras y todo, como por cosas, bueno, no sé, no voy a entrar ahí. Pero me ha cambiado la mentalidad, la verdad. Ahora es como, ¿y si traigo una vida a este mundo y la acompaño para que sea un pedacito de ese cambio que yo quiero ver en el mundo? Y esto es algo que me motiva a, pues eso, todos los días estar con él, jugar con él, enseñarle cosas. Y es guay, ¿no? Al final decir, tengo tiempo para poder dedicarle a mi hijo y poder realmente acompañarle. Porque igual no me gustaría ser el típico padre que dice, bueno, pues que le enseñen en el colegio, ¿no? La educación se hace en el colegio, eso lo dicen mucho los que sueltan la responsabilidad de lo que significa.